Le cuento que ayer se dio a conocer de parte de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que las ventas en tiendas comparables, estamos hablando del mes de junio, cayeron 17.9%. Las ventas totales tuvieron un retroceso de 15.3%. Para hablar de ello, le agradezco mucho al doctor Javier Salas, director de Estudios Económicos de la ANTAD, que me tome la llamada. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar el... Buenos días, aquí a las órdenes con mucho gusto. Oye, primero, Javier, saber cómo le fue a los, digamos, ya por segmento, porque obviamente muchas tiendas departamentales evidentemente han tenido que seguir cerradas, sobre todo en las zonas más importantes del país, desde el punto de vista económico. ¿Cómo ha sido o cómo se desdoblan los datos en función de los formatos? Mira, yo te voy a decir que es lo más errático que he visto en mi vida. Mira que tengo muchos años de experiencia, 30 años en el Banco de México y prácticamente nueve años en ANTAD. Cuando la pandemia empieza, que es, digamos, declarada ya en el mes de marzo, tienes un crecimiento... Y te voy a hablar, para mí lo que es más cómodo, porque es lo que impacta directamente al crecimiento del producto, que es a tiendas totales en términos reales. Eso realmente es lo que pudiera ser comparable con lo que el producto trae de comercio al menudeo. Mira, tuvo una caída en marzo las tiendas departamentales de 19.5, pero después en las tiendas departamentales se agudizó en abril a 74% y en mayo a 50% la caída. Por lo que toca a los autoservicios, el crecimiento de marzo fue muy importante, 20.6%, se habló mucho de ello, y creo que se debe a que la gente se sobreinventarió de una serie de productos de limpieza. Tuviste papel de baño, de agua, de productos básicos como huevo, frijol, arroz, etc. Gradualmente los autoservicios han perdido, digamos, ese gas que inicialmente tuvieron, y ya para abril veíamos un crecimiento de 9%, 6.7% en mayo, y ya 1.3% en junio. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tuvo inventarios de sobre en marzo, pues los ha venido usando para poder, digamos, no tienes dónde guardar en la despensa tanto comestible, bultoso, ¿no? Imagínate, papel de baño y botellas de agua. Claro. Pero los ha venido utilizando, y también eso se conjuga con el desempleo, con la caída en el ingreso real, y realmente va a dar lugar a menores ventas. Te voy a hablar del último segmento, que es el de especializadas, que ahí tenemos, acuérdate, todo lo que no es autoservicio departamental. Tiendas de conveniencia, farmacias, tiendas de deporte, tiendas de licores, tiendas de moda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que tuvieron una caída en marzo de 1.9%, y después han tenido alrededor de 14% de caída en el trimestre. 14.7% en abril, 14.3% en mayo, 13.6% en junio. ¿Qué pasó ahí? Que también se cerraron prácticamente todas las tiendas de moda, las licores. Y déjame mencionarte que ha habido un comportamiento tristemente desigual entre municipios, estados, e incluso el país en general. Cada quien hace lo que quiere. En algunos municipios, de pronto, ley seca, entonces en las conveniencias no puedes tomar ni cerveza. Claro. Cerraron la moda. Hay municipios que dicen, no, pues esto tiene semanas, se cierra todo el comercio. O sea, no ha habido coordinación en ese sentido. Sin duda. Es lo que da lugar a esas cosas tan raras. Y ahora, si te hablo de las ventas de la entrada en general, lo que tú mencionabas al principio, tuvimos una caída ya ponderada de menos 21.6% en abril, 18.5% en mayo y 18.1% en junio. Ahora, el gobierno decía, no, 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 se apuren, es que viene un comportamiento en B. Tuvimos una caída muy pronunciada en el segundo trimestre, con un rebote a partir del tercer trimestre, es decir, en lo que resta del año. Claro. Yo tristemente no lo veo así, ¿eh? Sí, no, se ve complejo. Nada más, me regreso un dato. El de junio de las departamentales, ¿cuál fue la caída? En las departamentales en junio fue 45.2. Ahora, perdóname más una cosa. ¿Qué ha salvado esto? Pues que han echado a andar mucho el e-commerce, ¿no? Y eso les ha ayudado. También de algún tipo de aperturas en las tiendas del norte, creo que en Coahuila, ya habrían habido todos los departamentales, ¿no? Claro. Ahora, si lo vemos mes con mes, ¿qué se va dibujando hacia el mes de julio? Porque, como bien mencionas, evidentemente si tienes que cerrar, porque así lo ordenan las autoridades y porque las personas no están saliendo, pues evidentemente hay un desplome. Pero, si después, dado que no hubo apoyos fiscales a las pymes, sobre todo si estamos viendo la erosión del empleo, más de un millón perdidos como impacto de la pandemia, de empleos formales, nada más estoy hablando, pues evidentemente el poder adquisitivo y lo que eventualmente podrán vender las tiendas, pues no se ve muy halagüeño. Como ya casi tenemos la primera quincena de julio, ¿qué se va dibujando en el séptimo mes del año? Mira, desgraciadamente no tenemos datos ni quincenales ni semanales. Créeme que es un arte poder construir el mensual. Claro, sí, sí, sí. Es verdaderamente. Tenemos una cobertura muy importante del 92% de metros cuadrados. Yo te diría que en el mes de julio pudiera haber un pequeño repunte, muy pequeño en el total, que te mencioné que era 18-1, que se llevó a lo mejor se va a menos 16, con un repunte básicamente de las tiendas departamentales que pudieran irse de menos 45, a lo mejor a menos, no sé, menos 30. Estoy adivinando. Sí, sí. Como dice Vicente, es con la cuchara del mole. Porque pues abrieron las tiendas, pero con una serie de restricciones, que te digo, que no sea más de la tercera parte del aforo, que no entre más que un miembro de la familia, que no esté más de 40 minutos en la tierra. Eso asusta a la gente. Sí, claro. Desgraciadamente iba a pasearse en los centros comerciales. Yo fui director en Banco de México de precios. Calculaba la inflación durante 12 años antes de jubilarme en el banco. Y cuando iba yo al norte a hacer auditorías, donde haya aire acondicionado, la gente se aplasta. No compra, pues se toma un helado y está lleno. ¿Me entiendes? Entre más calor haga o más frío, el centro comercial es una solución temporal para la familia. Sí, ya incluso decía Monsi Valles que se convierten en las nuevas plazas públicas. Y en ese sentido, preguntarte, Javier, cómo, digamos, si lo comparamos con crisis anteriores, tú que entiendes muy bien de los datos, pienso la de la recesión de 2009 e incluso la crisis del 95, ¿cómo podemos darnos una idea en términos de los datos del Antad? Mira, yo te voy a dar mi experiencia en recesión. Yo fui a estudiar a Duke, en la universidad de Duke, mi doctorado, en agosto 30 de 1976. Al día siguiente me devalúan el peso, me quedo sin un centavo y sin beca. Esa fue la gran primera recesión de mi vida. Después, obviamente, pasé la de 82, todas las de la Madrid, que pobre no pudo con el tema de la deuda externa. Después de esa experiencia de, no sé cuántos, 40 y tantos años de experiencia en recesiones, esto es lo peor que he visto en mi vida. En mi vida, porque no hemos visto la peor parte que viene en este segundo semestre. Puede haber una grave crisis de solvencia, ya están saliendo empresas que no han podido pagar papel que colocaron, como fue el caso de Posadas, que es la empresa hotelera probablemente más grande de México. Aeroméxico ya se declaró en reestructura. Y bueno, yo pensé que era la última línea en hacerlo, la línea aérea. Había unas chiquitillas ahí antes que ya estaban listas para pasar ese menor. Y sin embargo, Aeroméxico, el primero que con valor dijo, señores, está el Cocorre. Y quién más no estará así, ¿no? Sí. Y esto que mencionas es clave, porque... Y tú que tienes muy claros los datos, yo pienso que, por ejemplo, la empresa cierra, la persona se queda sin empleo. Puede ser que el tejido social se aguante un mes, mes y medio, dos, pero al tercer mes esto empieza a manifestarse en crisis. ¿Qué estoy pensando? Pues más bien septiembre, octubre, en donde muerde ya ahora sí la crisis en serio y nos empezamos a dar cuenta del tamaño del daño. Del problema tan grave, por supuesto. Porque además ahorita, por ejemplo, estaba yo checando datos de crédito. Realmente todas las tasas de variación del crédito al consumo van a la baja. Incluso algunos ya traen tasa ligeramente negativa, la tarjeta de crédito, etcétera. Pero la morosidad también va en aumento. Y ahorita ha habido un cierto alivio de los bancos, que bueno, de manera inteligente hay que acercarse al cliente y decirle, oye, si no puedes pagar interés, te doy tres meses de gracia. No que te los quites, te doy una pausa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando acaben esas gracias garantías que se han dado en rentas, ¿no? O locatarios en centros comerciales, el tema de la tarjeta de crédito, cuando la gente no pueda pagar, ¿no? Sí, sin duda un tema. Es lo que te digo, que ahí viene la peor parte del segundo semestre. Sí, sí, sobre todo porque además habrá un límite en lo que puedes prorrogar los pagos, ¿no? De parte de la banca, que yo creo que formidable que lo hicieran cuando lo hicieron, porque habrá salvado a muchas empresas que estaban escasas de liquidez. Por supuesto. Y si no lo haces, sí que fue... Acuérdate lo que pasó en la crisis de 94, 95. Los bancos fueron rígidos. Yo participé en la instrumentación del programa de UDIS y a la larga el UDIS fue un tiro que salió por la culata. ¿Por qué? Porque de manera temporal lograron salvar a la gente del pago del capital, pero después se vio una bola de nieve con los intereses, ¿no? Claro. Pues, Javier, un gusto platicar contigo, por supuesto, y donde se le Bh Ayew階 simultáneo nos está expulsando, Y dice.